Bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal, soy José Miguel y hoy tengo un video sobre un tag de navidad, así que después de la intro vas a disfrutar conmigo todas estas preguntas Los que conocen mi canal saben que no soy muy unido de hacer videos así como que de retos ni tendencias pero quiero hacer este tag de navidad para simplemente disfrutar contigo aquí en mi canal y para que me conozcas un poco más Empezamos así de una vez, o sea, no que me siento de que super estrella o de que famoso, de que el instagramer, el youtuber, haciendo el tag Simplemente lo hago para compartir contigo porque en verdad no me confío en una celebridad para nada Lejos de esto, no pretendo serlo, pero sí pretendo informarte, educarte y que disfrutas mi video Así que suscríbete porque aquí se goza señores, créeme Vamos con el tag La primera pregunta es, ¿Cuál es tu película navideña favorita? En verdad yo creo que es el Grinch, no sé por qué, pero algo de esa película me gusta muchísimo Pero creo que es el Grinch, o sea, es la que más disfruto, es la que siempre veo y como que no puedo dejar de verla Y Klein, disculpe que no tengo un gorro de navidad, no encontré que ponerme de navidad Simplemente vi eso como rojo de navidad, entonces, uuuh, me lo puse Es algo lindo, ¿verdad? Yo no sé Dejalo en los comentarios Mi segunda pregunta es, ¿Alguna vez has tenido una blanca navidad? Para los que no saben, vivo en República Dominicana y aquí no cae nieve Pero viajo constantemente a Nueva York, pero solamente lo hago en verano Yo odio el frío, nada que ver con la nieve, nada que ver con estar en navidad en diciembre o en tiempos de invierno Pero simplemente no he tenido la oportunidad Tercera pregunta, ¿Dónde sueles pasar la navidad? Pues la navidad la suelo pasar aquí en República Dominicana con mi madre Y ganamos y hacemos algo bien bonito siempre entre los dos Cuarta pregunta, ¿Cuál es tu canción favorita de navidad? Yo creo que, yo tengo dos, no puedo decir una, sorry La primera es, oh, oh, all night Oh, all night Me lloré a ese cantante, pero luego le canto Esta no es la ocasión Tengo también, happy Holy, holy christmas, it's the best time of the year Say hello to every now, to everyone you meet ¿Hables algún regalo el 24? En República Dominicana, por lo regular, no se celebra, bueno Depende, si tú eres como que popi, la clase alta, hi, hi Hello, uh, si abren los regalos 25 o 24 Pero por lo regular, la clase media no abre los regalos sino hasta enero El 6 de enero, que es cuando llegan los reyes magos Yo nunca he abierto un regalo, ni 24 ni 25 de diciembre Porque para mí, esa fecha es simplemente cenar, estar en familia Y el día del rey, que es el 6 de enero, pues simplemente necesito mi regalo O recibir mi regalo de navidad Señores, todavía mi mamá me hace regalo de navidad Les voy a enseñar cuál fue mi último regalo de navidad Señores, ese fue el último regalo de navidad de mi madre Un caballito De lo que caminaban con la bombita Y yo aún lo recuerdo Y simplemente lo tengo Porque es valioso para mí Tiene mucho valor Porque fue en navidad Y fue de mi madre Sexta pregunta ¿Sabes cuáles son los nombres de los reinos de navidad? Para nada Me acuerdo de Rodolfo Era Rodolfo un reno Durururururu Me acuerdo de Rodolfo simplemente por su nariz Porque era diferente Así que si eres diferente En algún aspecto de tu vida Sientas orgulloso Porque de ti se van a recordar 7 ¿Qué tradición de la navidad es la que más te gusta? Bueno, qué decirte Yo creo que la navidad en general me encanta O sea, no tengo como que mucha tradición así Por hacer Por disfrutar Porque simplemente Sería difícil escoger Pero yo diría Venar con mi madre Es mi favorita Y ver películas el 24 todo el día ¿Tu álbum de navidad es falso o verdadero? Octava pregunta En verdad Falso Aquí en República Dominicana por lo regular No hay pinos Por lo menos en Santo Domingo Que tú puedas Y que Ah, déjame cortarlo Y ponerlo No Pero Me hubiese gustado mucho Tener un pino De verdad Pero casi siempre Lo usamos falso Soy yo raro Pero Es la pura verdad ¿Cuál es tu comida favorita de navidad? Señores, está difícil Porque como ustedes me ven Hello Estamos en el gimnasio Fit Me he restringido un poco con la comida Pero creo que El pavo Mi comida favorita hasta ahora Y la lasaña Para mí son como que My crush en navidad Diez Sé sincera O sé sincero en este caso ¿Te gusta más dar o recibir regalos? Recibir, señores Tengo que ser sincero Me gusta más recibir regalos Pero Hay una sabiduría En dar regalos Porque cuando tú das regalos Tú eres doblemente bendecido Por experiencia propia Cuando tú das Recibes más Es más gratificante Once ¿Cuál ha sido el mejor regalo Que te han dado en navidad? Todos No puedo elegir uno Porque el hecho de que Sea navidad Y me den un regalo Ya hay solo especiales Y entonces todos los regalos De navidad son especiales Ay, qué lindo Parece película gringa Pero sí, en verdad Es así Entonces ¿Qué lugar te gustaría visitar En navidad? Nueva York Pero Cuando no haga tanto frío Eso va a ser No creo que es muy pronto Pero creo que en Nueva York O sea Siempre va a ser Nueva York Amo Nueva York Me encanta Nueva York Y más en navidad Cuando no he pasado navidad en Nueva York Quiero hacerlo Y luego hablamos Trece ¿Eres fanático de preparar regalos O lo haces a última hora? Aquí no se usa mucho La tradición de De hacer regalos en navidad Por lo menos en mi Círculo social Pero cuando se hacen los angelitos Que es lo que más cercano Se acerca a esa A ese esquema Me gusta hacer compras Pero esas compras Cuando yo las hago Yo pienso cada detalle De esa persona a quien yo le voy a regalar Que le gusta Que no le gusta Que hace Que no hace Cómo lo va a usar Cómo lo puede usar Cómo hace su pasatiempo Para yo buscar el regalo perfecto Y simplemente la agrade Y yo saber que a esa persona Le va a gustar Y lo va a usar mucho Catorce ¿Qué hace que la navidad Sea importante para ti? Yo creo que el sentir El amor De las personas en navidad Y sentir ese mood Esa alegría Y esa magia Es lo más importante Porque si en esto No fuese navidad Simplemente fuese Otra fecha Normal Y yo creo que Aunque Hay personas Que hate Con lo de la navidad Hay que diferenciar Y sacar de su platoparte A esta época Porque es como Donde Dejamos un poco La cotidianidad Y nos dejamos Llevar por ese espíritu navideño Que nos trae amor Alegría Y paz Yo creo que lo más importante En navidad Es su esencia Como tal Y solamente con el hecho De que sea navidad Me basta Para disfrutar De esta gran época Donde el niño de Jesús Nace En nuestros corazones Y hasta aquí El video de hoy Con esas palabras Tan bonitas De parte de mi corazón Para ti Y espero que te haya gustado Like Comenta Y suscríbete Hasta la próxima No es la Barbie Tampoco la patana rosa Es José Miguel De su canal de Teno Pink Con más contenido para ti Bendiciones Y suscríbete Y suscríbete